Lo que callamos las mujeres. Tranquila, mi amor, soy yo, tranquila. Freddy, te dije que le iba a hablar a la policía, ¿eh? ¿Me callas? ¿Quieres que hagamos un escándalo aquí? Ya, saca, cálmate. Yo te amo. ¡Carajo, pardo, con un demonio! ¿Por qué siempre tienes que hacer todo más difícil, ¿eh? ¿Ves? ¿Ves cómo tú me obligas a tratarte mal? Yo solo vine a hablar aquí contigo. O si quieres hacemos todo el panchito de... ¡Ay, no quiero, por favor! Pero no te conviene, no te conviene que salgan todos los vecinos y te vean aquí que eres una cualquiera, ¿eh? Ven, vamos. ¡Vamos! No, Freddy, no, de verdad que no. Te recuerdo que yo firmé en la estancia por Raulito. Si tú no quieres ir conmigo, a él sí me lo puedo llevar cuando yo quiera. No. Con mi hijo no te metes. Pues ya, flaca. Ya no me obligues a tratarte así de mal. Yo solo quiero estar contigo y quererte. Y yo lo único que quiero es que entiendas que terminamos. ¡Ya no quiero nada contigo! Ya me tienes harto con tus mercancitos, ¿eh? ¡Me tienes harto! ¡Vamos! No, 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 espérate, no invites, no. Solo te quería ayudar. No, 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 estoy bien, gracias. A ver, cálmate, cálmate, mira, déjame explicarte. Soy hijo de doña Zeida, de aquí de Los Jugos. ¿Ves? Soy de confianza. Sí, sí, creo que ya te había visto. Yo a ti te había visto muchas veces, pero nunca me animaba a hablarte, pues me daba mucha pena. Ay, sí. En serio, me daba pena, pero ahora que te vi cargando esas bolsas, pues encontré el mejor pretexto. ¿Qué? ¿Me dejas ayudarte? Ándale. Bueno, sí, está bien. ¿A dónde vamos? No, pues voy derecho. Yo te sigo. Eh, ¿a dónde, flaca? ¿A dónde? ¿Cómo que a dónde? Al hospital. Ahí tengo examen. Ah, pues no vayas, yo ya te examiné y te puse diesto, aquí está. No, además, no hagas tanto ruido que nos van a escuchar allá afuera tu hermana y tu mamá. Ah, pues que se aguanten. Yo aquí soy el rey y si quiero hacer fiesta, ahorita la hago. Ay, pues lo dirás de broma, pero sí te tratan como rey. Igual. No te pueden decir nada. Ajá, igual que como tú me vas a tratar cuando nos casemos y seas una mujer decente. ¿A poco no quieres ser la reina de este rey? Pues eso ya lo veremos. Ahorita por lo pronto tengo que llegar. No, 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 flaca, quédate otro ratito, ándale, ¿sí? De verdad no puedo. De esto depende si me convierto en una profesionista o no. Ay, yo no sé para qué le haces tanto a eso. Si cuando nos casemos te vas a quedar en la casita, atenderme como rey y tú una princesa. ¿Con qué dinero? Además, a mí me gusta mucho lo que hago, ¿eh? Pues como tú dijiste, ya hablaremos de eso. Ay, mi amor, qué bonita sorpresa. Te trajo un chocolatito, por si tenías frío. Es que no, no me gusta que andes sola y pues quise venir a verte. Ya sabes que a mí me gusta cuidar a mi princesa. Ah, ¿entonces ya no estás enojado porque me vine a la escuela? Ya ni le sigas, flaca. Vente. Ya para qué le seguimos, me voy a enojar de verdad. Mejor no. Oye, ¿y siempre sale solo a esta hora? Sí, o a veces con mis amigas, ¿por qué? Pues seguro que no sale ningún galán contigo. Ay, ¿cuál galán? ¿Cómo que cuál? Pues mírate, estás bien chula. Seguro has de tener muchos galanes, no te hagas. Pues no, no tengo. Y además yo solamente tengo ojos para ti. Ah, pues si es así, entonces puedo venir por ti todos los días, ¿verdad? No me gusta que te anden ahí echando los perros. Vámonos. Vámonos. Antes de que salga la perrada. ¿Cómo te fue? En tu placer. Por eso te urgí a bañarte, ¿verdad? Porque venías toda manoseada y toda puerca. ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás haciendo? ¿Quién es Fabián, zorra? ¿A poco creías que me podías ver la cara de tonto? A ver, Fabián es el jefe de las guardias de mi escuela. ¡No mientas, Amparo, que no soy estúpido! ¿A poco así le hablas a todos los doctorcitos, eh? De seguro tienen sus cochinadas para que se hablen así con mucha confianza, ¿no? ¿Quién es? ¡Es mi amigo! ¿Qué te pasa? ¿Qué me pasa? ¿Quieres saber qué me pasa? ¡Me pasa que no soporto que me engañen! ¡Me pasa que no soporto a las golfas! ¡Eso me pasa! Vete. Vete, Amparo, por favor. No hagas que te lastime más. ¡Vete! ¡Lárgate! ¿Qué pasó, hermanito? ¿Está bien? No, 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 no. ¿Qué te pasa? ¡Déjalo ya! ¿Que no diste que te vayas? ¿Qué pasó, qué pasó? Gina, tu hermano... Mi hermano es un hombre. Y como todos reaccionan cuando lo provocan. Así que te voy a pedir que te vayas y que lo dejes estarse en paz. Ya, hermanito, ya. Ya sé, eh. Por fin. ¡Ay! Oye. Hola, ¿cómo estás? Hola, Nolisa. ¿Le puedes decir a Amparo que quiero hablar con ella, por favor? Pues, por lo visto no quiere verte. ¿Qué le hiciste, eh? ¿Qué anda tan enojada? Nada, solo son berrinchitos de ella. Fue un malentendido. Tú sabes que yo la amo. Desde que ella me mandó la goma no he podido ni dormir. Ay, amiga. Lo quedaríamos varias porque nos quisieran así. No sé qué hacer. Mira, tú que la conoces bien, aconsejame, ándale. ¿Qué hago? ¡Vela! ¡Vela! Se esconde como que si yo le fuera a hacer algo, por Dios. Si yo la amo. Yo por ella daría la vida, tú lo sabes. A ver, voy a hablar con ella. Igual y logro algo, ¿eh? Espérame. Oye, dile que solo le quiero dar su celular. Y, pues, de paso pedirle perdón. ¿Qué te dijo? Solo quiero hablar contigo. Y yo solamente quiero que me regrese mi celular. Ay, ya, no seas payasa. Ve tú por él y ya. Por él es que, de verdad, yo no le estaría pidiendo esto si no supiera que ese tipo es un violento. Yo no me meto en plicto de novios, ¿eh? Ya me dijeron que le estuviste marcando a todos mis contactos para preguntarles por mí. Y para amenazarlos y se me acercaban. Hasta a mi tío le marcaste a Alfredo. Perdóname, mi amor, pero es que nada más de pensar que tú me engañas, a mí eso me pone muy loco. Ay, por favor, de verdad, estoy harta de hablar contigo. Lo único que necesito que entiendas es que ya no quiero nada contigo. A ver, Amparo, ven para acá. Tú no me vas a dejar a mí, ¿entendiste? Aquí el que decide quién deja a quién soy yo. Y te voy a dejar hasta que yo me aburra. Tú y yo vamos a hablar muy claramente. Ya me tienes harto de tus perrichitos. Mira, le voy a decir al policía. Nos está vigilando, ¿eh? Voy a gritar. Más porque te pones así de histérica, Amparo. Pero tú y yo vamos a hablar muy seriamente de esto. Tienes harto. Ciencias de la colonización. No solamente te pones así del marino. Más porque te pones así de en la calle. Ciencias de la colonización Gracias por ver el video. Ana Luisa, tú eres su mejor amiga. ¿Tú me puedes ayudar, por favor? No, no, Freddy. Yo la verdad preferiría no meterme. Tú sabes que yo la amo y mucho. Ándale, ayúdame. Mira, esto que te voy a decir es en serio y te lo digo con el corazón. Yo quiero estar con ella toda la vida. Yo la amo. Bueno, está bien, te voy a ayudar. Muchas gracias, Ana Luisa. Mira, vas a ver que la voy a hacer muy feliz. Sí, más te vale, ¿eh? Pero no entiendo, ¿por qué tienes tanta prisa? Ay, Amparo, apúrate que me anda del baño, por favor, amiga. Ah, no, bueno, espera. Entonces sí le apuro. Ana, no me digas. No me digas que tú le ayudas a hacer esto. Amparo, mi amor. No, Freddy, de verdad, no. Mira, flaca, yo sé que he cometido muchos errores, pero sé que a pesar de mis errores yo te puedo hacer muy feliz. ¿Te quieres casar conmigo? No. Deja que tu nieta arregle sola las cosas. ¿Y si se casó con ese desgraciado? Lo aceptamos nosotros también. Es su vida, no la nuestra. No, Freddy. Mira, te agradezco mucho el detalle, pero tú y yo ya terminamos y necesito que lo entiendas. No tienes idea de lo que acabas de hacer, Amparo. Te vas a arrepentir. Te vas a arrepentir de todos tus berrinches y me las vas a pagar. Me las vas a pagar toditas, Amparo. Hija. Amparo. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Está todo bien, Raulito? ¿Está bien? Por supuesto que está bien, venía con nosotros. ¿Cómo crees que le pasó algo? Afuera está todo bien, hijita, no hay nada. Todo está en su lugar, el desorden es aquí. Ay, qué barbarita. Esto fue Alfredo, él fue. Alfredo. Señorita, decida, denuncia por acoso o por robo. Eso es precisamente lo que quiero que usted me diga, ¿qué es lo que procede en estos casos? Aquí lo que procede es que se calme y me modere su tono. Discúlpenme, es que... De verdad, tengo mucho miedo, tengo un hijo pequeño. Y mis abuelos ya no están para esto. Pero a ver, ¿su novio le hizo algo al niño o a los señores? No, pero tengo miedo de que lo haga. Ya me ha amenazado con eso. Usted lo único que supone es que alguien se metió a robar a su casa. Pero fue él. Ay, ¿cómo lo sabe? ¿Tiene pruebas? Entiéndame, necesito hechos para saber qué tipo de denuncia levantamos. Si es por robo, usted no puede acusar a este individuo sin pruebas. Es que yo sé que fue él. Solamente faltan mis cosas en la casa. ¿Sabe cuántos pleitos de novios vienen que es que a denunciar? Y a la hora de la hora nos hacen perder tiempo y recursos. Nosotros no podemos solucionar sus problemas. Es que este no es un pleito y él es... Él ni siquiera es mi novio. Ese es el problema, que él no quiere entenderlo. A lo mejor usted no ha sido clara. Permítame darle un consejo extraoficial. Usted ya no quiere nada con él. ¡Ya no le dé picones! Oiga, discúlpeme, pero usted no tiene ningún derecho a opinar sobre mi vida personal. Yo vine aquí por un caso concreto. El tipo se metió a mi casa y robó mis pertenencias. ¿Y según usted, cómo se metió a robar a su casa? Con sus llaves. Yo le había dado unas llaves. Porque le tiene confianza, lo dejó entrar, porque tienen o tenían una relación. A ver, señor, no me está entendiendo. El tipo es peligroso. Una vez me atacó por un... La que no entiende es usted. Discúlpeme que se lo diga. Pero, ¿puedo o no puedo opinar acerca de su vida? A ver, entonces, dígame, ¿qué es lo que yo voy a hacer? ¿Cómo voy a defender a mi hijo o a mis abuelos? Eso no está en mi jurisdicción. Esto no es un caso de acoso o robo. El señor tiene llaves de la casa. Y usted se la dio. Vámonos. Ay, no hay nada que hacer aquí, vente. ¿Cómo puedo, abuelita? Mira, yo la verdad no creo que sea tan grave. A ver, ¿qué es lo que no te parece grave? ¿Que me robe, que me golpee, que me amenace? Tranquila, Amparo, ¿ves? ¿Cómo te pones toda loca? Ay, perdóname. Yo solo digo que me parece muy romántico que alguien se pelea así por ti. Si lo que quiere es casarse, más serio no puede ser. Es que ese no es el problema. Yo no me quiero casar con él, yo quiero que entienda que terminamos. Mira, no es por nada, pero que un hombre se quiera casar con una mamá soltera es muy difícil. Deberías de aprovechar. A ver, Ana, Freddy es un hombre violento. Y yo estoy segura de que las cosas que ha hecho solo son una muestra de lo que es capaz de hacer. Pues por eso, amiga. Imagínate lo que es capaz de hacer por amor. Es que no creo que se trate de amor. Si no, no me hubiera lastimado y no lo seguiría haciendo. Mira, no me lo tomes a mal. Pero, ¿y sabes que todo lo que estoy haciendo es pensando en ti, pensando que es lo mejor para ti y para tu hijo? Pero, francamente, estás exagerando mucho, Amparo. A ver, Ana, es la última vez que te lo voy a pedir. Por favor, apóyame. No puedo creer que te tenga que convencer de respetar mi decisión. A ti no te importa ni a Freddy ni a nadie. No, nena, no te pongas así. Yo no quería contradecirte. Solo quería darte mi punto de vista y que vieras lo que se ve desde afuera. Perdón. Mira, te entiendo. Pero, de verdad, esto no es un berrinche ni es un pleito. A veces siento que estoy sola contra el mundo y que tengo que convencer a todos de que no estoy loca. Tienes razón. Tienes toda la razón. Ni yo ni nadie sabe que es lo mejor para ti. Te pido me disculpes. Y tienes todo el derecho que respetemos tus decisiones y... Perdona, amiga. ¿Y si comemos? No sé tú, pero yo tengo mucha hambre. Creo que mi abuela dejó unos tlacoyos. ¿Quieres que caliente unos? Sí, sí, vamos. Oye, ¿y qué vas a hacer? ¿Le vas a pedir tus cosas? No. No, ya, eso es como seguirle el juego. Mejor voy a cambiar mi número de celular y la cerradura y así me olvido de él para siempre. Bien. ¿Me ayudas? Sí. A ver, lo que me quieras decir me lo puedes decir aquí en la calle. No tengo que ir a tu casa. Ya, déjate de dramas. Ahí está mi mamá y mi hermana. ¿Qué te puede pasar? Pásale. Te portas bien. No quiero dramas, ¿eh? Calladita. Para acá. Te lo pido, por favor. Freddy, no hagas nada de lo que te puedas arrepentir después. Eso mismo te pedí yo, Aparo. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que te lo pedí? No. Te dije que te ibas a arrepentir si me dejabas, ¿eh? Te lo dije. ¿Y eso es lo que quieres? ¿Así que regrese contigo la fuerza? De aquí no vas a salir hasta que yo lo diga. ¿Entendiste? Ya me tienes harto con tus delinchitos. Te tienes harto, Aparo. ¿Qué hacemos, mamá? ¿Qué hacemos? ¡Cállate! ¡Cállate! Por favor, ayúdenme. Tú decides que le haga algo. Dios mío, ¿tú crees que le haga algo? Pues no sé, pero si le hace algo es porque ella se lo buscó. Esta Aparo es bien provocadora y mi hermano no es menso. Mi hija. Ninguna mujer se merece que la maltrate. Si ella lo provoca... Ay, no, Dios mío. ¡Ay! ¡Alfredo! Mamá, ¿se puede salir, por favor? No, 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 Freddy. Así no. ¿Así no? Se me van saliendo ahorita mismo. Esto es una bronca de dos. No es una fiesta de verduleras. ¡Freddy! ¿Nos vas a apuñalar? ¡Quiero ver! Sálgase, jefa. Mejor sálgase. ¡Sálgase! ¡Sálgase! Entiéndalo muy bien, jefa. No tiene por qué meterse en mis cosas. Aquí yo soy el hombre de la casa y se hace lo que yo quiera. Ya, hermanito, perdónanos, por favor. Es que mi mamá se asustó de que la loca se gritaba bien feo. No queríamos molestarte. Mi hijita, qué bueno que llegaste, mi amor. ¿Dónde estabas? ¿Qué pasó, mi hija? ¿Qué te hicieron? Por favor, dime que estás bien. Ay, sí. Por suerte no alcanzo a hacerme nada. Huelo infeliz de Alfredo otra vez, ¿verdad? Amiga, perdóname por no creerte de lo que este tipo era capaz. ¿Te hizo algo? ¿Estás bien? Estoy bien. Lo importante es pensar qué es lo que voy a hacer. Abuelo, si yo no detengo esto, Alfredo me va a matar. Ay, mi hijita. Ay, mi hijita. Ay, mi hijita. Pues con las autoridades ya vimos que no contamos, la demanda no procedió. Bueno, la de acoso, pero esto ya es agresión, ya es otra cosa. Lo otro podría interpretarse como... como sospecha, ¿no? Pero estos ya son hechos, Amparo. Voy por el queso. Siéntate, siéntate. Te va a doler más la espalda. Yo voy por el queso. Uy, como... Bueno, gracias. Es que pasé tantos años en la máquina de coser que... Ay, se me acabó la espalda y los ojos, hija. Ay, abuelita. De verdad no sabes cómo me gustaría darles el trato que realmente se merecen. Ay, mi hijita. Después de todo lo que haces por nosotros y por los viejitos del asilo donde trabaja. No, mi vida. Oye, Nora. Nosotros somos los que deberíamos haberla cuidado más. Claro. Oye, mija, ¿qué tal si nos ayudas a tu abuelita y a mí a entrar en ese asilo? ¿Y así tú y Raulito podrían irse de la ciudad? Sí, mi amor. A ver, abuelito, ¿cómo puedes decir eso? Esta es su casa y Raulito y yo no podríamos vivir sin ustedes. No, no, no. Que no se les ocurra esas cosas, ¿eh? Ay, hijita linda. Algo tan adorado. Hola, buenos días. ¿Puedo ayudarla en algo? Ah, no, en nada. Solo estaba viendo. Ah, perfecto. Si quiere le puedo platicar qué hacemos aquí para que sepa qué es este lugar. Soy Antonio. Ah, Zeyda. Pero háblame de tú, por favor. Encantado. Bueno, pues somos una asociación orientada a prevenir el problema tan serio del machismo y la violencia en las relaciones. Nos enfocamos sobre todo en el trabajo con hombres. ¿Y por qué con los hombres? Pues porque buscamos prevenir de raíz estas conductas. En la mayoría de los casos la violencia en las relaciones la ejercen los hombres. Entonces preferimos trabajar directamente con ellos. Una vez oí en la tele que generalmente las mamás somos las que propiciamos el machismo en los hombres. No se trata de señalar culpables ni de acusar a nadie. A lo mejor es más útil cuando todos nos responsabilizamos de nuestras acciones y corregimos los problemas, ¿no crees? ¿Me quieres contar qué pasa, Zeyda? ¿Y entonces qué vas a hacer? Ay, no sé. De verdad que no sé. Nos podríamos ir con tu tío a Puebla. Pues yo ya lo había pensado, pero no sé si la solución sea huir de los problemas. Bien él me podría alcanzar allá, ¿no? ¿Sabes lo que me sorprende? La delgada línea que hay entre lo que creemos romántico y cuando ya se vuelve peligroso. Perdóname por apoyarlo. No, no te preocupes. A cualquiera le puede pasar. Yo realmente no me hubiera dado cuenta si no hubiera estado en peligro. Es muy confuso. Es que es muy difícil saberlo, hija. Yo creo que sí hubo focos rojos en mi relación. Por ejemplo, esa manía de quererme estar hablando y vigilando todo el tiempo no era normal. Aunque él dijera que era para cuidarme. Y esa manía de casarse contigo y tenerte encerrada y querer controlar todas tus salidas, hija. Mira, está bien que te dé todo lo que quiera, ¿sí? Pero no que no te deje desarrollar. O lo que me contabas, que quería controlar cómo te vestías, a tus amigos. Digo, si conmigo no había problema porque se la compré todita, pero ¿qué tal con el doctor Sosa? Ay. No, ni me digas que ese fue el día que decidí terminar con él. A ver, señoras, no se confundan. En realidad es muy fácil. Quien las quiere no las lastimará de ninguna forma. Y no los obliga a hacer cosas que no quieren. Sí, claro. ¿En qué momento nos creímos que el amor podía ser violento? El amor es respeto, hijita. Si no hay respeto, es otra cosa menos amor. ¿Saben qué fue lo que me hizo abrir los ojos? El día que tú le dijiste a mi abuelo que me dejara tomar mis propias decisiones. Ese día me cayó el 20. Que, pues, ustedes nunca han decidido nada por mí. Que en el momento en el que yo me convertí en adulta, me dejaron hacerme responsable de mis decisiones. Ni digas, porque eso también fue un error. Siento que te dejamos sola. Que pudimos hacer más por ti, advertirte de los peligros. Abuelo. Cuidarte más. No, no digan eso. Si ya a ustedes les debo la vida. Cuando mi mamá me dejó aquí con ustedes, lo único que hicieron por mí fue tratarme como a una hija y yo se los agradezco. Ay. 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 Yo, yo te he preparado tu café. Ay. Voy a hacerte desayunar. No, gracias. Gina. Es que tienes que desayunar para que te vayas al gimnasio y te pongas fuertote. ¿Sí? Gina, ven. Freddy. Freddy. Es que tú eres fuerte. Tú eres el hombre de la casa, el que nos cuida a mi mamá y a mí. Gina, por favor, perdóname. Yo no soy ese monstruo que viste ayer. Perdóname. ¿Por qué hiciste eso, Freddy? ¿Por qué la trataste así? Ayer me diste mucho miedo, Freddy. Perdóname, Ginita. Por favor, perdóname. No sé qué me pasó. Y eso es lo que hacemos en general. Nuestra asociación está enfocada a prevenir y erradicar este tipo de conductas nocivas. Lo mismo en hombres que en mujeres para buscar relaciones equitativas. ¿Y a poco los agresores vienen voluntariamente a tomar terapia? Ellos también sufren mucho. En general, un agresor es una persona profundamente confundida y lastimada que no sabe querer. Pues sí. Pareciera que no aprendieron a amar, ¿verdad? Así es. Muchas veces ellos mismos no se dan cuenta de que están lastimando a quienes creen amar. No sé, hermanita. No sé lo que me pasa. Siento que tengo algo mal. Es como una bestia que está dormida, pero cuando se despierta, ya no lo puedo controlar. ¿Pero qué es lo que la despierta o cómo? No sé. Es... Es como... Me da coraje cuando no me hacen caso. Cuando nada me sale bien, me da mucho coraje. Y que Amparo no me quiera, eso sí me saca de quicio. ¿No será que... Pues que tal vez tú no le das chance de que ella decida su vida? ¿Que tú quieres controlar y decidir sobre ella? No sé. Supongo que ha de ser eso. ¿Sabes qué pasa, Freddy? Yo no sé en qué momento creímos que querer es controlar. ¿Tú no tenías derecho de decidir así sobre Amparo o sobre mí o mi mamá? ¿Cómo puedo hacerles esto, verdad? Amparo. A ti. A mi mamá. Pero no sé qué me pasa. Ya no puedo parar. Yo no sé cómo lo vas a hacer, pero esto ya no puede seguir así. Imagínate, si así duele ahorita, ¿qué hubiera pasado si hubieras hecho algo peor? No. ¿Y cómo los ayudan? Nuestro mayor fuerte son las terapias grupales. Somos distintos profesionistas. Hay terapeutas, facilitadores, evaluadores. Con esto buscamos desarrollar otras formas de hacer hombres y mujeres desde enfoques que promuevan la no violencia, el afecto y la igualdad de género. Antonio, anoche mi hijo lastimó a su exnovia. No la deje en paz. Si yo no llego a interrumpirlos, no sé qué hubiera hecho. ¿Y dónde está ella? ¿Está bien? Sí, sí, se escapó. Seguramente se fue para su casa. Pero me da miedo que él haga algo más. Incluso a mí me amenazó con una navaja. Es un buen momento. Al menos aún no ha cometido algún delito más serio del cual pudiéramos lamentarnos profundamente. Pero, ¿ahora qué hago? ¿Cómo lo ayudo? Anoche mi hija estaba apoyando a su hermano. Eso me dio pavor. ¿Qué le hice a mis hijos? Tranquila, tranquila. Ya estás haciendo algo. Muchas veces nos llegan casos como el tuyo de parientes cercanos que le ponen un alto a las conductas agresivas y violentas. Proponle que venga a terapia. Déjanos evaluar el caso, ¿sí? ¿Y si no quiere? ¿Y si ella lo acusa y lo meten a la cárcel? Voy a ser muy claro. Como te dije, se trata de responsabilizarse. Si tu hijo cometió un delito, tiene que hacerse cargo. Tiene que darse cuenta del daño que les está causando a sus seres queridos. A ti y a tu hija incluida. En México, una mujer es agredida cada 15 segundos. Cifra verdaderamente alarmante. Muchas de ellas viven aterradas por el acoso continuo de un ex que se niega a desaparecer. Lo más atemorizante de esta situación es la cantidad de casos de los cuales escuchamos todos los días sobre mujeres que terminan asesinadas a manos de su ex esposo o ex novio incapaz de entender la palabra no. El acosador en general es una persona profundamente insegura, obsesiva, celosa... ¿Viste al mercado? No pude ni llegar. No, 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 hijo. Déjame hablar, por favor. Esto no está bien. Tú no estás bien. Yo tampoco y Gina tampoco. Perdóname, ma, pero yo no tuve la culpa de lo que pasó. Fue un paro que... No, no, no. Yo no te quiero echar la culpa ni a ti ni a nadie. Más bien quiero que por primera vez en nuestras vidas nos hagamos responsables. Hemos llegado demasiado lejos. Yo misma he tenido mucho que ver con todo esto. Jamás te puse un límite. Te hice creer que eras el jefe de esta casa porque yo no podía hacerme cargo de todo. Pero hasta aquí llegamos. ¿Qué vas a hacer? Encontré una asociación que se encarga de ayudar a hombres como tú. Se llama Gendes. ¿Pero de qué hablas, jefa? ¿Cómo que asociación? ¿De qué o cómo? Eso suena como a un grupo de fanáticos. Espérate, que te explique, por favor. Ya te lo dije, jefa. Te lo he dicho mil veces y tú no lo entiendes. Esta es mi bronca, no tuya. Si ahorita te quieres poner a jugar a la madre que nunca fuiste, esa es tu bronca, no mía. Lo que hiciste ayer, Freddy. No quiero ni pensar en qué más has hecho. Que yo no hice nada, jefa. Hijo, por favor. Todo es culpa de la loca de Amparo. Primero viene y se mete en mi cama y luego se pone como loca cuando no le salen las cosas como ella quiere. No mientas. Yo también estaba aquí. ¿Ves el ejemplo que le estás dando a tu hermana? ¿Sabes qué me dijo? Que era culpa de Amparo por provocarte. Pues es cierto, jefa. Lo que pasa es que tú no conoces a Amparo realmente. Gina sí. Gina la conoce porque ella la ha visto cómo se pone de loca. ¡Ya basta! Ni Gina ni yo vamos a ser cómplices de tus burradas. Pudiste haber hecho algo muy grave, hijo. Nada que ella no se lo haya buscado, jefa. ¿Te estás fijando en lo que dices? Según tú, las mujeres se merecen que las golpeen, las violen y hasta las maten. ¿Por qué no me dejes en paz, jefa? Deja de molestarme, por favor. Yo aquí hago lo que yo quiera. ¿Otra vez? Hace cinco minutos estabas pidiendo perdón, llorando. ¿Y ahorita a la primera te vuelves a poner loco? ¿Estarás de acuerdo en que ya no estamos hablando de que eres un macho agresivo? Estás a punto de volverte un criminal. Perdónenme. Les juro que yo no me doy cuenta. Ya basta, Alfredo, ya. Deja de pedir perdón y empieza a hacer algo. No, necesitas ayuda. Los tres necesitamos ayuda. Esto no se trata de amor, sino de que veamos todos los errores que hemos cometido y asumir las consecuencias. Yo no te voy a obligar a ir a terapia. No, ma. Yo voy a ir. Voy a ir porque ya no quiero seguir así. vamos a salir de esto. venimos a pedirte perdón. Le voy a pedir que se vaya, señora. Yo ya no quiero tener ningún problema con ustedes. Lo entiendo perfectamente, Amparo, pero te vengo a garantizar que nunca nadie te va a volver a hacer nada. Tienes mi palabra y la de Alfredo. No sabíamos, Amparo. No teníamos idea del daño que estábamos causando al no decir nada. Pasen. Miren, pues yo también entiendo que ustedes no hicieron nada. El que lo hizo fue Alfredo. Sí, sí, sí. Ese es el problema, que no hicimos nunca nada, ni dijimos nada. Fue por miedo, por un cariño malentendido. Estamos empezando a entenderlo, igual que mi hermano. Él está yendo a terapia, a una asociación donde lo están ayudando a aceptar sus problemas y a nosotras también. Lo único que te garantizamos es que nosotras no vamos a volver a permitir que pase algo así. Él está haciendo lo que le toca por evitarlo. Pues yo lo único que le voy a pedir es que Alfredo no se me vuelva a acercar nunca. Te lo prometo, hija. Jóvenes, tenemos un nuevo integrante en nuestro mundo. Bienvenido, Alfredo. Sí. ¿Puedo comprar algo como verde, como alegre, ya sabes? ¿Verdad como bandera o como... no paró? Jogaron, ya... ¡Ama! Venga, no paró, la mano. La verdad es que es muy importante que reconozcas que tenías una idea equivocada en su casa. Estábamos en el riesgo de entablar posiblemente una relación para que él no se quiera. Sí. No, así. ¿Verdad? Gracias. Lo más importante es que trates de resarcir el daño que has causado. Esto no se acaba nunca, ¿verdad? Por lo pronto debes continuar con tu terapia. Afortunadamente, Amparo decidió no levantar cargos. Siempre y cuando no vuelvas a acercarte a ella. No, claro que no. Ya le hice mucho daño. Y no creo que ella me vaya a perdonar. Yo creo que esto es cuestión como de poner atención en todo lo que uno hace, ¿verdad? Exacto. Se trata de entender lo que haces y por qué lo haces y dejar de reproducirlo o permitirlo de ahora en adelante. El acoso en las relaciones, en particular después de la ruptura, es un peligro inminente. Las amenazas y agresiones a las mujeres tras las rupturas de las relaciones representan una de las mayores causas de agresión y feminicidios en nuestro país. Es vital conocerlo y entenderlo para denunciar correctamente y protegerse frente a él. Por la nueva y titulada enfermera, mi nieta. Y por su amiga, ¿eh? No se lo olvide. Que mi trabajo también me costó. Claro que sí, mi amor. Ay, no saben, yo siento que estoy empezando de nuevo. Pues claro que sí, mi hijita. Por tu nueva vida. Te lo mereces, amor, te lo mereces. Y es para ustedes también. Ahora, pues con la nueva plaza que voy a tener en el hospital, voy a tener más tiempo para cuidar a mi hijo y así poderles quitar un poco de trabajo a ustedes. Tú nunca has sido una carga, mi hija. Y lo que queremos ahora es primero que nada que tu tiempo te lo dediques a ti misma. Claro, claro. Claro que sí, mi amor. Muchas gracias. Vamos a... Gracias por el apoyo, abuelita, de verdad. Porque esta es una nueva vida donde por fin soy capaz de respetarme y de tomar mis propias decisiones. Salud, por eso. ¡Salud! ¡Era, espérame, espérame! ¡Ay, no, no te pares! Te levantes. Sí, mi amor, te lo mereces. Pero con mucho cuidado. Ay, todavía puedo. Ah, bueno. Todavía puedo. Salud. Es que no estamos preparados para adaptarnos a las necesidades de alumnos con capacidades diferentes. Nosotros, por ejemplo, aceptamos hace algunos años el reto de la inclusión contigo, Labrador. Y aunque ha sido un aprendizaje maravilloso, no ha sido fácil. No todas nuestras instalaciones están adaptadas para sillas de ruedas. En la biblioteca no había libros en braille. No teníamos planeadas muchas de las actividades dentro y fuera de la escuela de acuerdo a las capacidades de todos nuestros alumnos. Desde que ingresaste, Laura, hemos ido creciendo contigo, dándole la bienvenida a más alumnos con diversas necesidades. Y entendiendo que todos tenemos capacidades diferentes.